Bueno, emprendimiento y la proyección social, una continuidad de lo que venimos hablando ahora. Qué interesante lo que habla de las 50 madres preparadas, cabezas de hogar, de familia, que hicieron el proceso, que se han formalizado, y sobre todo que se les ha dado otra visión de vida. Sí, se les ha dado una oportunidad, y es justamente de la mano de la proyección social, que es uno de los estamentos que a nivel de Ministerio de Educación, como función sustantiva de las instituciones de educación superior se debe cumplir. Pero es una proyección social que no es, digamos, estática, no es algo por mostrar unos resultados y por mostrar que, mire, aquí está Unicuses o aquí está tal o cual institución. Es realmente que lo que más admiro de Unicuses es realmente llegar a la gente y es realmente hacer cosas positivas y cosas buenas por la gente a partir de lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestras capacidades. Unicuses, dentro de sus posibilidades, como decía anteriormente, desarrolla proyectos en los que puede y ha logrado tocar las vidas de algunas personas que así lo han necesitado, como este caso de las 50 madres, como es el caso de la formación de tenderos, por ejemplo, que llegan a Unicuses. Nosotros estamos formando parte del sistema de desarrollo empresarial de Santiago de Cali, que fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y con ello nosotros estamos trabajando en ese proceso, de tal manera que dentro de esa rueda, de ese sistema, nosotros estamos en la fase de iniciación, que es un proceso en el que una persona se piensa en un cambio, tiene una idea y tiene un sueño. Entonces, ese es un punto muy importante, a mí me parece maravilloso, me parece clave, porque ahí se puede rescatar el emprendedor o se puede quedar el emprendedor, se puede morir el emprendedor allí. Entonces, las personas que llegan a Unicuses buscando o con ese sueño y buscando un horizonte y una respuesta, lo encuentran. Nosotros ofrecemos allí, tenemos un espacio en el que les hacemos unos talleres, les damos formación y los ayudamos a avanzar en ese proceso. No somos la única institución que lo hace dentro de esa rueda, pero las personas que han llegado han logrado ver cómo es posible que esos sueños se puedan convertir en realidad. Hay algo muy importante de mencionar y es que muchas veces las personas no se deciden a emprender porque no tienen dinero, pero tienen grandes ideas y eso es majestuoso, porque no es fácil tener ideas, no es fácil tener grandes ideas y no es fácil tener las características de un emprendedor para seguir adelante. Cuando ellos llegan con esas ideas que a ellos les parecen muy simples y muy sencillas y se las potenciamos y les mostramos todo lo que ellos tienen, realmente sí se transforman y realmente sí abren una mirada muy diferente a lo que es su horizonte y su vida y dan el cambio, dan el paso que tienen que dar porque dinero sin ideas no es muy factible, no es muy bueno, el dinero se acaba porque te lo gastas sin... pero si tú tienes ideas y no tienes dinero, muy posiblemente sí vas a lograr emprender y vas a lograr conseguir muchísimo. Entonces las ideas en este siglo, que es el siglo de las ideas y es el siglo del emprendimiento, pienso que son muy relevantes para la vida de cualquier persona, para proyectar una institución, para proyectar las personas que integran la institución y las personas que son externas a la institución y que la buscan para poderse apalancar y para poder abrirse paso en su vida. Sí. Representa a la comunidad toda. Gracias Antonio José Osorio, Ecor de Gaby Salud, que está viendo también el video. Muy importante, hay un sector que me llama la atención que ustedes hayan llegado en Icuses, que es el de los tenderos, porque esa es una economía que, digamos, ha sufrido mucha competencia, demasiada competencia. Sin embargo, a pesar del empirismo en todo, las tiendas de los barrios siguen siendo una unidad de negocio que no termina, que está ahí, que está ahí haciendo emprendimiento, haciendo ciudad, haciendo un trabajo muy grande por su entorno. Sí. Sí. Quiero significar es que este sector de los tenderos sigue siendo fuerte. Sí. Y qué bueno que hayan llegado donde ellos la academia, porque les dan unas nuevas posibilidades. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los tenderos? Sí. Y gracias por retomarlo, porque era algo que también quería mencionar. Cuando nosotros llegamos donde los tenderos, lo primero que nos dijeron fue, ¿Iban a hacer lo mismo que hacen todos? Ajá. Entonces, nos llamó mucho la atención, igual que las madres, las 50 madres de las que le hablaba. Ellas decían, no, pero más, más capacitación, más nos van a hablar y nos hablan y nos hablan. Y los tenderos igual. Entonces, pensamos que era necesario hacer un cambio y conocer primero el entorno, conocer primero quién es ese tendero y qué es lo que le ha llegado. Le llegan muchas cosas. Realmente, en Cali, se está dando un gran apoyo al emprendimiento y hay muchos proyectos para los tenderos, para las madres, para la venta ambulante, para muchos sectores de la economía. ¿Cuál es la necesidad más sentida de ellos? Para ellos, más que capacitación, porque como te decía, les llega mucha. Para ellos es un apoyo in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que ellos ya puedan tener el conocimiento básico de cómo manejar sus cuentas, su contabilidad, que pueda proyectarse de una u otra manera, es que a ellos se les puede hacer un acompañamiento en el sitio. Es que ellos allí puedan encontrar que dentro de lo que ellos están haciendo, que es muy relevante y muy importante, porque el tendero, como tú lo decías anteriormente, se constituye en un personaje de la comunidad. El tendero se conoce la vida de todo el mundo, en el barrio. El tendero se la sabe todas. Él sabe direcciones, él sabe del párroco, él sabe de todo. Y uno cuando va a buscar algo, busca una tienda. Y en la tienda busca el tendero para que le ayude. Entonces, eso es clave. Y eso hay que reforzárselo a ellos. Eso hay que mostrarles qué beneficio tiene. Porque el tendero, a partir de allí, puede colaborar mucho con la comunidad y se puede volver un líder dentro de la comunidad. O sea, a pesar de que dentro de su negocio y de su unidad productiva, que es comercial y que además está prestando un servicio allí, que tratan de hacerlo de manera integrada, porque ya no vende solamente el grano y eso, sino que ya quiere vender la verdurita, ya quiere vender carne, entonces se va diversificando. Ese tendero necesita que se le apoye allí. Porque, por un lado, les cuesta mucho trabajo salir de su entorno y dirigirse a otro espacio para poder recibir una capacitación. Y por otro lado, las capacitaciones se vuelven lejanas a él. Ellos necesitan de una formación básica que le permita anclar esos nuevos conocimientos que le están llegando a lo que él ya tiene y poder a partir de allí seguir. Es como pensarse en una educación en la que tú piensas o tú crees que el cerebro se llena como si fuera un recipiente vacío. Es partir de lo que él ya tiene para poder anclar aquello que nosotros pensamos que se le puede dar y que puede permitirle a él avanzar por sus propios medios. Es que construya él mismo su aprendizaje frente a cómo maneja su negocio y cómo lo puede proyectar de una mejor manera para su comunidad. Porque él también tiene una responsabilidad social y es muy grandista. Es un actor social fundamental hoy en nuestro sistema, nuestra vida cultural ancestral. El tendero ha estado siempre presente. Y como digo, mucha competencia, pero ahí están las unidades de negocios en los barrios de Santiago de Cali o en los barrios de cualquier ciudad del país. Van inclusive en esos sectores rurales. Corazón Pacífico Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio 112 emisoras online en el mundo.